Pero nadie ya con Serna Definió Serna la salida del corte ¡BAR GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De Alianza Lima! Le llegó la pelota a Serna Definía Serna la salida de Cortés No llegaba nadie con Serna Rechaza mal el defensa de Colo Colo Porque no contaba con la jerarquía Porque no contaba con la presencia del gol Porque no contaba con el pirata Porque no contaba con Barcos El pirata Hernán Barcos Roba esa pelota y de cabeza Pone el primero para Alianza En la noche de Matute Alianza Lima le está ganando a Colo Colo Con gol de Hernán Barcos Gol, apuesta total Para ganar ¡Hay que creer! ¡Arriba Alianza! Y capitán del equipo de Colo Colo Jesús Amonestado del 8 Primo de Daniel Franco Desde el fondo Con ese voy a hablar cuando regrese Ya le va a pegar Cortés Ya le va a pegar Cortés Es cuando Franco sintió el verdadero terror Le va a pegar Cortés desde el fondo Treinta y dos minutos del segundo tiempo Uno para Alianza Cero para Colo Colo Por ahora minuto treinta y dos Del primer tiempo voy a meter Del segundo tiempo voy a meter a uno En el podio de Alianza Arriba va a buscarla ahora Colo Colo Defiende Zambrano que cae Vuelve Colo Colo Atención el centro Vidaail ¡Huera de Colo Colo! Metió la mira Toma Colo Colo Pensó que con el 1 a 0 estaba Vidal y su jerarquía. Gana arriba una pelota. Un buen centro y en el punto del penal salta Arturo Vidal. Impone su capacidad. Hace un gesto técnico extraordinario. Y la clava en el ángulo superior derecho de Ángelo Campos. Colo-colo 1. Alianza Lima 1. Gol apuesta total para ganar. Hay que creer.